Sobre el tema, la pareja de esta persona fue encontrada en Quillacoyo, Cochabamba, muerta. La policía halló el cuerpo sin vida de Alan Alejandro Gómez, de 31 años de edad, en la habitación de un alojamiento en el municipio de Quillacoyo. De acuerdo al informe, el hombre estaba siendo investigado por la desaparición de su ex enamorada, ocurrido el 9 de junio en la ciudad de Oruro. A la altura de la Blanco Galindo, a la altura del estadio, al interior de un alojamiento de nombre Los Ángeles, al interior de una de las piezas se encontraría una persona ya sin vida. El propietario del alojamiento informó que el hombre se hospedó el pasado lunes, y desde entonces no salió más de la habitación. Por ello denunció el caso a la FELCC, y en la intervención lo encontraron muerto. Familiares de Gil Capamela Choque, varios de 30 años, denunciaron su desaparición en Oruro. Para la policía, el principal sospechoso era su ex enamorado. En la requisa de sus pertenencias, la policía, en una maleta, halló unos tenis y guantes látex que tenían sangre. Se ha podido recabar datos de que él mismo sería enamorado de una señorita, la misma que está reportada como desaparecida en la ciudad de Oruro. De acuerdo a las primeras investigaciones, la policía presume que el hombre asesinó a la mujer en Oruro, y posteriormente se trasladó a Cochabamba, donde se quitó la vida. Este caso es investigado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.